¡Suscríbete! Estoy cansado, estoy bastante un poco quemado del lorcito en general Ustedes saben que yo siempre intento ser crítico con lo que digo, con mis opiniones Con mi sentir con respecto al juego, en términos general siempre Y por si alguno de repente siente que mis quejas vienen sin más Recuerden que por lo general yo juego 3 veces más que ustedes No hablo de habilidad, hablo de tiempo Yo le dedico mucho más tiempo, consumo 20 veces más lor que cualquiera de ustedes Por ende, si yo me quemo es porque obviamente estoy constantemente consumiendo contenido en cuanto al lor se trata Y es normal de que llegue un punto que me sature, diga a la verga no quiero más Este me está pasando y no por lor, no por el juego en general Sino porque obviamente cosas en específicas que ya pues llevan tiempo en el juego, en el meta Y que pues con el tiempo pasan facturas, lo normal Mi problema A término totalmente personal es claramente Churima Churima y su última campeona Mamita Kaisa que está tremendísima Y precisamente por eso es que me tiene un poco cansado ¿De acuerdo? Llevo dos días pensando en ello Exactamente en qué es lo que me tiene, qué es lo que me preocupa, qué es lo que me tiene ya desgastado Y cuando más intento darle vuelta más me queda claro No es solo un tema en específico con decir que no es solo el hecho de que Kaisa está rota No, es todo lo que viene detrás de Kaisa Es el hecho de que ya venimos de campeones igual de tóxicos que Kaisa Digo entre comillas porque el campeón que más se asemeja a Kaisa es el propio Pantheon Pero Pantheon ante todo era posible jugar alrededor de él Aún y con todo eso, en un paréntesis bien inmenso, Pantheon fue tier 1 durante un buen tiempo Aún y tras sus nerfeos, Pantheon seguía llevándose a nivel de line-up Quizás no en ladder, pero el line-up era super safe y harto un Pantheon Entonces se los menciono para que entiendan que aunque un deck no lo ven en ladder En torneo la cosa puede ser totalmente diferente A lo que voy Eso de que aunque Pantheon se parezca un poco a Kaisa, se parezca un poco a Pantheon Por lo menos se puede jugar alrededor de él Sabías exactamente qué cartas llevabas, cuáles eran sus respuestas Y lo único realmente reneje en el asunto aleatorio Era el rollo de su evolución y las palabras claves que generaban Rezabas porque no salía el scout, lo nerfearon y pues eso fue lo que mató a Pantheon Y de paso, y obviamente un montón de nerfeos previos a eso Anteriores a eso Y de paso, les cuento hechizo, que era la palabra clave más, digamos que maldita Porque si justo le salía y no tenías como quitárselo, pues ya era GG Pero el resto era manejable, entre comillas, pero lo era Ya habíamos venido de metas, ya habíamos pasado por metas parecidos En donde esta toxicidad que existe en el lore casi siempre viene dada Precisamente por decks que no interactúan de ninguna forma con tu oponente Con el oponente, en este caso pues con nosotros, ¿de acuerdo? Un ejemplo bastante claro Para el que de repente no lo capte, no encapte del todo el mensaje Es a Sirirelia, ¿ok? No la versión actual, porque la versión actual es bastante manejable entre lo que cabe Sino la original, en donde básicamente pues era rezar Porque el man no tuviese ni a Sirire ni a Irelia para poder siquiera hacer algo, ¿de acuerdo? Era donde en turno 5 ya te estabas cerrando la partida Turno 5 ya te tenía medio machete adentro Y en turno 6 ya estabas ido Era increíble porque el man no jugaba en lo absoluto alrededor de tus cartas De tu estrategia de juego, de tu plan Para nada Su única estrategia era buscar el orden preciso para bajar todo en curva Veas el coste 1, el discípulo Coste 2, el hito Coste 3, a Sir Coste 4, Irelia Turno 5 y igual play Era así de simple Y claro, eso es lo que generaba esta sensación de Hermanos, siento que estoy jugando yo solo No estoy jugando con más nadie Este man está en su propia partida Y yo estoy esforzándome con todo Esforzándome con todo mi ser Para poder entrar en esa partida que él solo está jugando Y Kaisa creo yo que es un buen ejemplo de Toda esa toxicidad en donde Churima pues ha tenido mucho que ver durante un buen tiempo Ya debido a que, bueno, muchas de las cartas que más han sido problemáticas De diferentes arquetipos Curiosamente pues también pertenecen a Churima Y de allí vengo con el hecho de que Cuando intento pensar en qué es lo que me desgasta Entiendo de que no es Trals, por ejemplo Porque Lissandra es de Flyers Es precisamente lo que hace a Trals Inmatable Su DNR, su Quicksand Que te caga cualquier tipo de combo que tengas preparado Una defensa absoluta En todo el sentido de la palabra Y una ofensiva que te cagas Cuando pienso en Cider Yonia Entiendo muchas de las cosas que me cagaban en su momento Pero después recuerdo que también era Claro, era la fucking Redentora Eran cosas como Rockamoldeada Que la terminaron arfeando en su momento Eran tantas cosas Que nos fueron desgastando con el tiempo Que nos llevan a metas como el que tenemos hoy en día Que me tienen tumbado ¿Ok? Eso sumado a un hecho de que Llevamos ya Una buena temporada Una temporada completa Con el meta De De Bardo ¿De acuerdo? Bardo actualmente está en el top 1 En prácticamente que todos los servidores Al menos en América El top 10 De jugadores Del ladder Están utilizando Bardo Para que se hagan una idea Bardo y la hoy Pero aquí no importa Y la hoy Que está buena Si no Específicamente Todo lo que conlleve Bardo En donde No importa Que vuelta tenga el campeón O que vuelta tenga El campeón O que vuelta tenga El deck en cuestión Que lleva Bardo Eventualmente Los chimes Las adiciones Las fucking De campanitas De Bardo Van a cargar la partida Si no es que en turno 2 O en turno 1 Ya esté bajando algo Que tenga sobre stats ¿De acuerdo? Que es precisamente esto Y un montón de cosas más El power clip en general Lo que ha dado un juego A que por ejemplo El agro en general Actualmente ya ni funciona O no funciona del todo ¿A qué me refiero? Es el juego de hexagros Que funcionan Kais entre comillas También se le podría incluir allí Si no Me refiero al agro convencional Que todos conocemos Un buen ejemplo Sería el Elis El Eliswen actual El deck de reñitas Que por allí Ha vuelto al meta Pero de manera Muy 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 esporádica El caso es que el agro Como lo conocemos Ya no existe Debido a que ya hay Tantos coste 1 Y coste 2 Tan excelentes Que Es muy fácil Pero muy muy fácil Tumbarle El ritmo de juego A decks Realmente agresivos ¿No? Eso por un lado Lo estoy mencionando Para que entiendan El estado actual Del juego ¿No? Volviendo a Bardo Es una temporada Entera con él Yo esperaba un nerfeo Ya en el último parche Sinceramente esperaba Algún tipo de retoque En alguna de sus cartas Ni siquiera a Bardo Porque Bardo no es un problema A Beard A Esmus Algún tipo de retoque Cosa que no pasó Beard se sigue utilizando En decks Que ni siquiera Llevan a Bardo A eso voy con Power Crypt Cada vez salen cartas Mejores que su plana Totalmente las anteriores Esmus También es un buen ejemplo La nueva carta De la hoy Del coste 6 Que te permite Básicamente Farmearte Un Heimerdinger A un Jace A un Jace Y si tienes maná Pues te lo farmeas En curva Invocas O sea Te invoca Un tentáculo Y de paso Pasa daño directo Al nexo Y es como que Y es coste 6 Que tienes energía Con Lux Y con Jace Y Heimer Obviamente Y es como Papá ¿En serio? O sea ¿Hasta qué nivel Hacía falta De verdad Le hacía falta Cartas al arquetipo Y la hoy Que ya funcionaba Y decentemente Pero bueno Definitivamente Tengo fe De que Cositas van a retocar Durante Durante el siguiente parche Porque estoy aburridísimo Ya llegué a Diamante Ya llegué a Diamante Bueno Para cuando vean este video Realmente ya habré llegado Llegué al tercer día De la expansión Del nuevo parche Llegué a Diamante Me tomó Unas Dos horitas y media La mitad de la subida Fue con Yasuo La otra mitad Fue con Field de Rush Que volvemos a lo mismo Me parece bastante sad Y que termine subiendo Con cosas Reutilizadas Y super Desgastadas Como Field de Rush Este Pero básicamente Lo hice porque Habían tantos Mitterrange Distintos Y vergas locas Que lo más safe Que me pude llevar Era Field de Rush Y si me veía Una Eilish Me la farmeaba Si me encontraba Un Aphelios Pues me la farmeaba Si me encontraba Una Kai'Sa Tenía que rezar Para que tuviesen Para que tuviese Para que no tuviese Kai'Sa Mejor dicho O no tuviese Tampoco el de Negar O no tuviese El fucking Sonya Dense cuenta La cantidad de protección Volvemos al tema De que tiene Churima O sea Este es bastante Que hay decks Que son totalmente Imbatibles Siempre y cuando Llegan a Churima Otro ejemplo de eso Claramente Monoviego Por dar Ejemplos Sin más Porque hay un montón Nueva expansión Tres nuevas campeonas Kai'Sa Evelyn Gwen De las cuales Solo una Podríamos decir Que tiene un deck Realmente meta Gwen todavía no consigue Su lugar por ningún lado Y Evelyn Tal cual Y como lo comenté En mis primeras impresiones Pues Quedó totalmente En el olvido Y creo que acerté Con las tres A nivel general Les había comentado De que Gwen me parecía buena Pero no solo por ella Porque ya por si La campeona está Muy bien Si no por el Arquetipo de Halloweth Me parece que está Demasiado buena Y lo hemos visto Muchos decks Lo llevan O sea Muchas de las cartas Del arquetipo Se están jugando En otros decks Que ni siquiera llevan A Gwen Precisamente Porque es muy buena Vease El Nightfall Los propios decks De arañitas Algunos Actualmente La están jugando Con Gwen Pero no Ni siquiera Ni siquiera Que haga falta Allí en el deck Y bueno Muchas cositas más Pero Sea como fuese Funciona Evelyn En el olvido El arquetipo No termina De despegar Por ningún lado Algunas de sus cartas Han visto juego En otros decks Vease En la City de Alien Y por último Kai'Sa Que claramente Se lo había comentado Era la más popular Tenía que ser La más popular Y iba a ser la mejor Básicamente por la facilidad Con la que obtiene Palabras claves ¿Qué pienso yo Que le tienen que andarfear O que le van a andarfear De alguna forma u otra Tendría que ser El fucking La evolución El level up Primero hay que corregir Ciertos bugs que tiene Jamás había sentido El juego tan buggeado En su puta vida Pero tan buggeado Que ya esto no es nada nuevo Siendo realistas Y siendo sinceros Con nosotros mismos El juego tiene Tiene una buena época Llenita de bugs Que ya son conocidos Que tardan Que si un parche entero En arreglarlo También Los documentos Como un breve paréntesis Reporten Aunque no lo hagan Aunque ustedes creen Que no funcionan Reporten Si conocen un bug O vieron un bug Manden un ticket A soporte Todo eso se pasa A Central Aunque no lo crean Funciona Y Central pues Arregla las cosas Ellos mismos lo han dicho Muchas veces Si la gente le reporta Nosotros no sabemos Tenemos un equipo De 50 personas Es imposible Que todos sepan O sea Un equipo de 50 personas Jamás va a testear Lo mismo que Un millón de jugadores Por dar un simple número Entonces Se los comento Porque yo sé que algunos Pues gustan de reportar Esas cosas Kai'Sa está buggeada Saca provecho Del Charpside El Charpside Cuenta como una palabra clave Como una palabra clave Como el propio Como el Charpside Te permite bloquear evasión Me imagino que a nivel técnico Cuenta Charpside Como si fue Como si le otorgase Evasión A una unidad Entonces Cuando atacas A un Kai'Sa evolucionada Puedes colocarte Charpside Para que Simule De que tuviese evasión No tiene evasión Kai'Sa Porque no puede O sea No Eh Eh No va a poder Sobrepasar unidades Pero Si cuenta como si la tuviese Y por ende Su pasiva Pues acumula más daño Y limpia mejor la mesa Entonces Un despropósito Eso por un lado Pero en general La campeona está muy Muy buena Punto y final Me parece asqueroso Porque la única forma de ganarla Es literalmente jugar Alrededor de los primeros 5 turnos Con un agro Básicamente Ese es el motivo Para el cual Se ha visto tanto Elis Y tantos Tantos Dexagro Estas últimas semanas Eh Y Jaime Jace Que también le puede Entre comillas El caso es Lo único que tiene que hacer Jaime es Rezar de que no tenga Sonjas de negar O Kai'Sa Y él tiene que rezar también Para que él tenga Eh El costecino que drena Se me olvidó el nombre Piercing darkness Y el Y la fucking venganza Porque si no roba Ninguna de esas dos No hay nada que hacer Eventualmente De Te Te cargar la partida Eso sin contar el hecho De que tiene piel Segunda piel Sea con skin Copia el escuante hechizo De un aliado Y tienes que hacerle De paso Focus a ese aliado Porque de paso Pues tiene un escuante hechizo Infinito Ok Entonces Se vuelve asqueroso O sea Te obliga a hacerle focus A cosas que ni siquiera Tienes que hacerle focus Porque el problema es Kai'Sa No sus aliadas No Es Kai'Sa De mierda Entonces Hay muchos Pero por todos lados Hay que retocarla Y quiero cambiamento Punto final Ahora Esto lo comento Porque sé que más de uno Me va a malinterpretar Mis palabras O que se yo No va a entender el punto Pero No es solo un tema Cuando uno se quema O cuando yo critico Que se yo O cualquier cosa Que con respecto a la meta No es solo un rollo O sea Mi desgaste No es solo un tema De De cartas nuevas Estoy contento Que hayan cartas nuevas Las tres cartas O sea A nivel general Y lo comenté En mis primeras impresiones A mi el hype Por la nueva expansión Pues fue bastante bajo La verdad No me siento No me sentía atraído A nivel mecánico A nivel Si mecánico Jugable Por ninguna De las tres campeonas Bueno Me parecía muy buena Pero aun así No es un campeón Que a mi me mate ¿De acuerdo? Este A ver No es para mi un viego No es para mi un asfelio No es para mi Axia No es para mi Ese tipo de campeones Que a mi me nacen Este Y para Kai'Sa Sinceramente Aunque me guste Me cansan Ese tipo de arquetipos Que no tienen Ningún tipo de interacción ¿Ok? Eso lleva A que si no hay Ningún tipo de cambio A que si Ninguno A que si ninguno De los nuevos campeones Realmente tiene un impacto Potente en el meta El meta va a seguir siendo igual Y si el meta sigue siendo igual Yo prácticamente Es como si no hubiese Ningún tipo de cartas nuevas Y estuviese jugando El mismo juego Durante Meses Entonces Mi Mi desgaste No viene por un tema De cartas Sino por un rollo De que Necesito que hayan cambios ¿Ok? Lo único que mantiene vivo A cualquier juego Multijugador Es que Cambien las cosas No importa Si funcionan bien O no Necesitan cambiarse Punto y final Quiero que entiendan eso Porque cualquiera Pudiese pensar Coño Pero ya tenemos Un meta relativamente Estable Relativamente saludable ¿Cuál es la queja ahora? No es queja Es que las cosas Tienen que cambiar Así de simple Campeones viejos Tienen que volverse a jugar Campeones super Populares Tienen que dejarse de jugar Punto y final Así funciona Este género Y ya No hay que darle más vuelta Pero bueno Por otro lado Este Ya vamos a ver las estadísticas O sea para disculpar Pero necesitaba Desahogarme un poco Para que Entendiesen un poco Que van estos Primeros días de la expansión Bueno esta primera semana Este Acá las tengo La El meta El report De la semana Vamos a hablar un poquito Y eso también Que está Buenísimo En mi opinión Este Regiones más jugadas De la semana Obviamente Churima Con un 15 Con un 41% De popularidad Le seguirían Noxus Y Isla de las sombras Prácticamente Que es todo igual Cositas Cositas cambiaron Cositas cambiaron Como por ejemplo La presencia de Aphelios La presencia Del Wind and Light Por ende Víctor también disminuyó Con V Pero en términos generales Todo lo que ya funcionaba Sigue estando allí Tiaf Tfani Sigue siendo Lo mejor Una de las mejores opciones Para también subir el ladder Tral Sigue siendo buena opción Para el ladder Para que sea Para que tengan un simple ejemplo Este Bardo y la hoy Que ya funcionaba En los últimos días De la expansión Hoy volvió Súper fuerte Gracias a las nuevas cartas Entonces Estamos en un punto En donde Todo se mantiene igual Pero Todo aburre aún más Y tenemos nuevas cartas Que son Literalmente tóxicas Punto final Entonces ¿Qué vamos a ver por acá? Bueno acá podemos ver La subida enorme De Shurima Que te cagas Pero que te cagas Increíble Pero bueno Esto es por Kai'Sa Era esperable Sinceramente Este También hemos usado A la semana Kai'Sa con un 21% Gwen De penúltima Evelyn Para pasar directamente A los nuevos campeones Para que entiendan Lo poquito que se ha jugado Bardo ha disminuido Pero estoy seguro Que Estoy seguro Que Eso no refleja La alta popularidad Que ha tenido el campeón Durante Durante estos últimos días Del parche ¿Ok? Así que Yo estoy seguro Que actualmente Es de los más populares No lo pongo en duda Pero bueno Irelia Que a pesar de que está buena Y Y el arquetipo Volvió al meta Básicamente Para contrarrestar A Kai'Sa Toda esta primera semana De la expansión Fue Jugar alrededor de Kai'Sa Si Kai'Sa era tier 1 Había que sacar a Asir Si Asir era tier 2 Había que sacar a Arañitas Si Arañitas era tier Había que sacar a Filder Rouge Yo terminé subiendo Con Filder Rouge Para que entiendan Como es una cadena Como un ciclo sin fin Básicamente Donde uno contrarresta al otro Hasta Hasta que Hasta que se repite Infinitamente Este Cada uno pues Tiene que conseguir Su lugar en ese ciclo Para poder subir Con lo que se sienta más cómodo Este Yasuo Debería estar Me imagino yo Porque si Katarina Está en la primera página Si Katarina Está en la primera página De última Yo quiero creer Y claro Katarina está acá Y Yasuo no Porque Katarina ya pertenece A otros arquetipos Que ya funcionan En agro Como el de Six El de Annie Quiero creer No lo he visto Que Yasuo va a estar En la segunda página Exactamente Con un 5.4 Casi 2% O sea 0.2% Casi le llega A Katarina Lo cual Me pone contento Tristemente Pues no llegó Pero me pone Bastante Bastante contento El Yasuo funciona Muy bien Yasuo funciona Muy bien Tristemente No No está en el meta De acuerdo Diría yo Que es un sólido Tier 2 En alguno Que otro Como decirlo En ciertos Arquetipos No, disculpen En ciertos En cierta Meta En un ambiente Bastante controlado A nivel Del line Up En un A lo mejor De 3 Yasuo Se le puede Incluir Esta semana Gané uno De los torneos Brasileiros De Central K Games Me llevé 3000 monedas Quedé en tercer lugar No quedé más arriba Porque literalmente Se di mi victoria O sea Se di mi partida Entré en el top 4 Yo quería solo las monedas Entré en el top 4 Y no llegué O sea Y no seguí jugando Porque Le dije a mi contrincante Que quería Yo solo quería las monedas La verdad Y como quería Empezar el stream Dije Te doy la victoria Como leí la victoria Él ya había clasificado El top A la final Y a mí me dejaban En la Me dejaban luchando Por el tercer y cuarto Lugar Jugué en mi última partida Jugué esa última partida Porque me di cuenta Que tenía tiempo Y quedé tercero Entonces me llegué 3000 moneditas Eso no importa Lo que hoy es que Quería comentarles De que llegué con Llegué con Yasuo Y funcionó La verdad Bastante bien O era el deck Más maneado De todas las partidas Fueron como 6 rondas Si no me equivoco Creo O directamente Era el deck Con el que Terminaba carriendo Tranquilamente Funciona muy Muy bien La versión actual De Katarina La que le subí De todas formas Si alguno quiere Otra más actualizada Váyanse a mi perfil De runaterra.ar Y lo pueden sacar Directamente Está sabroso Está bastante rico Yasuo El hito Funciona muy bien Sigue teniendo Sus carencias De Lirly Nada nuevo Nada nuevo Por parte de Yasuo Pero se los quería Se los quería comentar Yo estoy seguro De que Con el paso del tiempo Va a seguir disminuyendo Bueno Les había comentado Durante ese Durante ese Durante ese análisis Del deck De que estaba seguro De que el winrate Iba a empezar a disminuir Para cuando se hizo popular Tenía un 54% De winrate La última vez que revisé Que Faller Ya tenía 50% Era obvio Si el agro Se apuera en el meta Yasuo disminuye Funcionaba Porque Contrasta muy bien Ciertos arquetipos Midrange Véase por ejemplo Kai'Sa Hasta cierto punto Contrasta Kai'Sa Que sucedía De que Apareció Ani otra vez En el meta Lo mismo De la sesión pasada Apareció en el meta Y básicamente Pues todo eso Se coge tranquilamente A papito Josué Ani se lo coge El agro se lo coge Solo que Podemos Podemos darle Buenas enfrentamientos A bardo y la hoy Entre comillas Podemos Se pueden hacer cositas A himmerjais También se le puede Se le puede luchar Siempre y cuando Comenzamos con denegares Pero se los menciono Para que tengan Una leve idea Una leve idea De donde está actualmente Yasuo en el meta Creo que puede funcionar Como un sólido tier 2 Y ya decir eso es mucho Sabiendo que Yasuo Nunca ha sido Ni siquiera un tier 2 Ok Si acaso en la beta Y estamos hablando De hace más de dos años Arquetipos más jugados De la semana A Cirelia Por encima De Axi and Kai'Sa Para que se hagan una idea Este También es cierto De que De Irelia A Cire Pues no requiere Mucha mano La verdad Sigue siendo Sigue teniendo La misma base Jugable de toda la puta vida O sea Junte que se juega Por sí solo De Feani Yasuo Katarina Si está entre los más populares Hace unos días Recuerdo haberlo visto Ya en el top 3 Lo cual me hizo sentir Bastante orgulloso Eso nunca había pasado Al menos que yo tenga recuerdo Y se siente muy bien Se siente muy bien Porque Yasuo De verdad Es un deck Al menos este Es un deck Que requiere cabeza Requiere mente Requiere mucha paciencia Porque regalar La partida Regalar a Yasuo Es regalar la partida No tiene más vuelta Y la Oibardo Que sigue en aumento No se confíen de esto Esto es en base A la semana pasada O sea El parche anterior Sigue en aumento Actualmente Es de los decks Más jugados En Master Está top 1 En todos En todas las Sí En todos los Los serbres A excepción De uno asiático Si no me equivoco Que por ahí está Trals El top 1 Está con Trals Pero el resto Todo el top 10 Está jugando esta mierda Este Sibir Kaisa Ani Jin Ani Wen Elis Wen Todo esto Todo lo que comenté En la intro Está reflejado acá Básicamente Mashup Table Esto siempre se los dejo a ustedes Para que participen En los torneos En tratamientos de Irán 3.900 monedas Repartidas entre el top 4 Se los recomiendo mucho Para que saquen idea De qué contrarresta qué Y en base a eso Saber qué llevar Creo que a Sir Irelia Podría ser una buena opción TF Annie también Field de Rush también De nuevo Un poco aleatorio todo Pero aquí tienen Para sacar La data Este Power Ranking Básicamente esto combina La frecuencia con la que se ve un deck Con la que se ve un deck Y su win rate Para darnos un buen ejemplo De qué decks Está funcionando Según esto Lo mejor para jugar ladder Es ir a Eliazir Con un 84 puntos Le seguiría TF Annie con 79 Y Lobardo con 76 Ahí tienen la data Punto y final Decks de las semanas Esto lo pueden copiar Directamente abajo En el enlace Tienen el enlace Copian allí los códigos Y toda la chingadera Jugadores de la semana Y realmente Creo yo que Poquito Poquito más Que comentar Gente bella Gente preciosa Según llegó hasta acá Por favor no olviden De que Me ayudarían mucho Uniéndose a las Membresías acá en YouTube Yo sé que no les he podido Dar beneficios Estos últimos meses Según entiendo De manera extraoficial A Cirola y yo De un Creador de contenido Importante americano La herramienta O sea la aplicación Que permite dar códigos De skins Y toda esa chingadera Está dañada Por ende no han podido Dar durante estos últimos meses Skins de la LPP Ustedes saben que yo A los miembros del canal Acá en YouTube Les daba un sorteo mensual De la LPP Y no han podido hacerlo Por los últimos dos meses Básicamente es por eso Para que estén al tanto Eventualmente van a volver Y seguramente que cuando vuelvan No van a dar Que si 40 códigos Para sortear skins Y toda esta chingadera Así que Nada pues Les conviene mucho Estar Estar al tanto por allí En las redes sociales Síganme por favor En Twitter Instagram Tengo cuenta de Instagram Nueva solo de Charlas Rucaterra Este En Instagram Tengo TikTok también Todos los enlaces Los tienen abajo Hago directos en Twitch Prácticamente que a todos los días En esos directos También se sortean cositas Así que les invito Por favor Que pasen por allí Me apoyen Si les gusta lo que hago Y poquito más Gente bella Gente preciosa Yo los quiero un fucking mundo Y la mitad de otro Un beso enorme Igual Y la mitad de otro Ok Gracias.